Hola familia, muy buenos días. Acompáñenme a hacer el desayuno de los niños en modo ASMR o en ASMR o respuesta sensorial meridiana autónoma, lo cual significa que solamente van a estar escuchando el sonido de las cosas. Acompáñennos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Has usado! ¡Suscríbete! 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 ¡Okay, bueno…! ¡Logón! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno familia hasta aquí fue este videito del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver nuestros videos. Y si les gusta videitos así, déjenmelo en los comentarios. Hasta un siguiente video.